Que no saben el sentido del cabo Una puta vergüenza Una puta vergüenza Sabes que se le fue totalmente Niña, niña, sabes que se le fue totalmente ¡Casi! 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 ¡No te va a favorecer el hecho de que no se ha ganado! ¡No se ha ganado! ¡No se ha ganado! ¡Casi! ¡Ahora hay lesiones! ¡Mira! ¡Mira! Mira, el fotógrafo, se ha ganado una foto así Porque así Es lo que siento No puedes jugar al puto fútbol Gente como esta, no se han de perder las frutas ganas Por seguir jugando ¡Casi! 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 ¡Venga! 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 ¿Venga! ¿Cupiste que podras ir? ¡ESE! ¡Ese me estaba deseando que empezara el partido! ¡No! ¡Venga! 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 Siempre ha, fijo! cuando estoy aquí y le pido por favor y tenías amarilla tenías amarilla aquí por favor que no te haya acabado gracias a ti gracias